saludamos aquí a los oyentes diego david ramírez dice pregunta rey su merced va a narrar el partido de la libertadores entre millos y universidad católica de ecuador pues estamos mirando mi querido diego por temas de tiempo vamos a ver vamos a ver mi querido porque si no entonces en ese caso le pediremos el favor al kaiser para que nos ayude con las narraciones de confianza siga creciendo con la con el taxímetro porque sí señor el hombre es el goleador histórico de de facto gol gol azul 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 qué golazo de cortes qué golazo de cortes señoras y señores a que salió el portero ¡Gol de Millonarios! Oscar Cortés, camiseta número 34, bautizo de gol como profesional de este muchacho. El primero que marca en su carrera con la camiseta azul en partido oficial, le digo. El arquero Soto que se equivocó, horrible, le dejó la pelota y Cortés que tiene una finura, que tiene un guante en esa pierna derecha, agarró la pelota, vio el arco y metió el disparo en diagonal en un ángulo difícil. Metió la pelota en un tremendo golazo, Rubencho no lo busquen en Medellín, no lo busquen en Barranquilla, no lo busquen en Manizales. El gol de la fecha está en Bogotá, lo acaba de hacer Oscar Cortés, primero de su carrera como profesional, Cortés, minuto 65, pone a ganar a Millonarios. Millonarios tiene uno, a Juárez de Córdoba cero, en de facto gol de Café Deportivo Colombia. Minuto 20 de la segunda parte y cuando el partido no pasaba absolutamente nada, tanto que incluso...